Muy buenas a todos, yo soy Dacuco y sean bienvenidos de nuevo al canal. Seguimos con los vídeos de adrenalin chales, hoy en este caso os vamos a mostrar en el canal otro producto más de adrenalin. En este caso hoy vamos a traer el vídeo de la revista Jugón número 166 correspondiente al mes de enero. Sé que es un poco tarde para subir este material, ya que lo estoy subiendo en el mes que no toca. Pero como ya os comenté en anteriores vídeos no tuve tiempo de grabarlo en dicho mes, así que aprovecho hoy mes de marzo para poder abrir esta revista. Así que nada chales, como podéis ver aquí tenemos la revista, ¿vale? Mismo precio de siempre, 3,99, ¿vale? Y en ese caso viene un poco de material, ¿vale? Ya que viene la revista Jugón, ¿vale? Y luego de material nos vienen, como podéis ver ahí, dos sobrecitos de la colección de adrenalin, normales, ¿vale? No son de actualización. Y aparte nos viene una edición limitada, ¿vale? Como podéis ver aquí, que se trataría de la edición limitada de Diego Carlos del Sevilla Fútbol Club, ¿vale? Ahora iremos en la mesa, ¿vale? Y lo veremos un poquillo mejor. Así que nada chavales, si os gustan estos vídeos y queréis más, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle un like, suscribiros, activar la campanita para no perderos ningún vídeo, comentar cualquier cosa abajo en los comentarios. Y sin decir nada más, ¿vale? Vamos a ir a la mesa, ¿vale? Vamos a empezar a abrir la revista, ¿vale? Vamos a ver un poco más a fondo el material que contiene y la revista. A ver qué temas toca la revista. Así que nada, vamos con el vídeo. Bueno chavales, como podéis ver ya tenemos la revista en la mesita, ¿vale? Así que nada, ahora vamos a abrirla, ¿vale? Vamos a ver todo el material que contiene el interior, que no es poco, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar a abrir la revista, ¿vale? Antes de abrir el material, ojearemos un poco por encima la revista, ¿vale? Así que nada, lo dicho, vamos a abrir la revista, ¿vale? Vale, vale, vale. Así que bueno, aquí sacamos el material, ¿vale? Lo dejamos para un lado. Así que nada, vamos a ver la revista, ¿vale? A ver qué contiene, ¿vale? Por aquí vemos que sale Baby Boom, ¿vale? Básicamente dedicado a los jóvenes de la liga. Como podéis ver, aquí está Rodrigo, Ansu Fati, Ander Baranechea, Pedri, Musa y Brian Hill, ¿vale? Luego por aquí Leo Messi, también un poco de la liga europea, luego el triente del Atlético de Madrid, los posters, ¿vale? Vamos a abrir, ¿vale? Y aquí tenemos pues el sumario, ¿vale? Que nos habla un poco del futuro de Messi, que al parecer dicen que se va a quedar, ¿vale? Luego por aquí pues tenemos la mítica sección de siempre, la que sale en el inicio de esta revista. Los más jugones, aquí vemos a Kroos, a Bono, a Joselu, a Alex Fernández del Cádiz, perfecto. Y luego aquí, esta sección no sé qué es. Bueno, estos son los emparejamientos de la Champions, ¿vale? Bueno, que ya se han jugado, por ejemplo, el Barça-PSG, que pasó el PSG y el Sevilla-Dormund, que pasó el Dortmund, ¿vale? Esto ya se sabe. Luego por aquí, ¿quién cumple años en enero? Vale, pues esta revista, en teoría, tiene que ser de enero, ¿vale? Creo que he dicho febrero, pero debe de ser de enero, la verdad, no lo sé. Bueno, luego por aquí los quién se parece, luego los equipos españoles de la Europa League, que hay la Real Sociedad, el Villarreal y novedad el Granada Club de Fútbol, ahí está. Luego por aquí, un once celestial de míticas leyendas, ahí está. Seguimos, por aquí tenemos a, bueno, lo que habíamos visto, Baby Boom, los jugadores más jóvenes de la Liga, ahí está. Luego por aquí tendríamos publicidad de Adrenaline, cómo no, ahí está. Seguiríamos con la galaxia del jugón, José Luis Gaya del Valencia Club de Fútbol, ¿vale? Luego aquí nos habla un poco sobre el futuro de Messi, ¿vale? Que, como ya he dicho, puede ser que se quede, ¿vale? Pero bueno, a ver si el nuevo presidente del Barça, Joan Laporta, consigue que se quede, ¿vale? Bueno, aquí nos habla un poco más de Messi, ¿vale? Luego por aquí, Tikitaka con Lucas Ocampos, ahí está, el jugador argentino del Sevilla, ex del Marsella. Luego por aquí, el tridente del Cholo, formado por Llorente, Luis Suárez y Joao Félix, tridente que promete mucho, la verdad. Luego por aquí tendríamos a Talentinos, Víctor Mollejo, ¿vale? del Getafe, ex del Deport. Y luego por aquí ya empezaríamos con los pósteres, chales, ¿vale? Luego tendríamos aquí al póster de Jaume, del Valencia. Luego por aquí, publicidad de la box serio de Adrenalin, que también nos la traeremos en el canal, ¿vale? Luego por aquí tendríamos a Vinicius Junior, del Real Madrid. Por aquí a Ante Budirmir, de los Asuna, ¿vale? Ex del Mallorca. Luego por aquí, medio póster de Joao Félix, ahí está. Y luego aquí, póster entero del FC Barcelona, de todos los jugadores, por los que está compuesto el equipo. Luego la otra parte del póster de Joao Félix, Ollar Zaval, de la Real Sociedad, Canales, del Betis, Rafa Mir, de la Sociedad Deportiva Huesca, y J.P. Leteiro, del Deportivo Alavés. Vale, seguimos con el Cromo History, ¿vale? En este caso se trataría de Isco Alarcón, que jugó en el Málaga y en el Madrid. Ahí está. Seguiríamos. Aquí nos habla un poco sobre la figura gallega del Celta, en este caso, de Iago Aspas. Ahí está, grandísimo jugador. Luego por aquí nos habla un poco sobre la Real Sociedad, ¿vale? Ahí está el equipo Churri Urdín. Ahí está más páginas hablando sobre el equipo de Donostia. Luego por aquí nos dicen cuál es el mejor Revival de la Liga. Ahí está. Seguiríamos con un par, podríamos decir, un par de páginas dedicadas a Diego Armando Maradona, ¿vale? En los cromos que salió, ¿vale? Especialmente en el Sevilla, ¿vale? Y en el Barça, los dos equipos españoles por los cuales pasó Diego Armando Maradona, ¿vale? Por aquí España, ¿vale? Luego también aquí haciendo un cromo memorable sobre el Mundial del 86, en el que hizo historia, ¿vale? Luego seguiríamos. Por aquí tenemos a las cinco endemoniadas alas de la roja, ¿vale? Puede ser que sean jugadores titulares y jóvenes para la selección, ¿vale? Para poder disputar la selección. Que se va a jugar este año, ¿vale? El 2021, ¿vale? Ya han sacado, por ejemplo, o sea, ya ha sacado la colección, ¿vale? Eso es lo que os quería decir, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que se va a jugar el Mundial en este año, ¿vale? No lo sabemos todavía, pero yo creo que sí que se va a jugar, ¿vale? Luego por aquí tendríamos, bueno, los típicos pasatiempos de siempre, ¿vale? Luego por aquí, Mega Juego en World. Tenemos a Diogo Jota, jugador del Liverpool. Jugador revelación, sin duda. Y luego por aquí tendríamos un versus entre Mbappé y Haaland, ¿vale? Grandísimos jugadores jóvenes, ¿vale? Ahí está respectivamente del PSG y del Dortmund. Perfecto. Seguiríamos por aquí, bueno, también lo mismo de Mbappé versus Haaland. Luego por aquí, héroes del siglo XXI del equipo de Pamplona, del equipo navarro, del club alético Osasona. Ahí está destacar el mítico Capitán Puñal, ahí está. Y bueno, seguiríamos con el multiranking jugón, ¿vale? Esto es lo mismo. Y luego por aquí nos dice lo que va a venir en la próxima revista, ¿vale? Que, bueno, también ya ha salido, ¿vale? Y esta sí que es en el mes de febrero, ¿vale? Que es la 167, que lo veis que pone, ¿vale? Y los regalos que nos va... que van a contener esta revista van a ser dos sobrecitos de la colección de Adrenaline, más la limitada de superhéroes de la Real Sociedad, formada por Silva, Miquel Merino y Oyarzabal, llamada Fuori Clash, ¿vale? Y luego por aquí nos hacen publicidad sobre el sobrepremium oro, ¿vale? Que también os lo traeré en el canal, ¿vale? Y nada, esto ha sido la revista, ¿vale? Ya veis que no tiene ninguna complicación, ¿vale? Es lo mismo de cada mes. Así que nada, ahora vamos con lo importante, ¿vale? Con lo que puede ser diferente, ¿vale? Aquí tenemos dos sobrecitos de la colección de Adrenaline, dos sobres promocionales. Y luego aquí tenemos... vamos a empezar con esta carta, ¿vale? Vamos a bajar la cámara, ¿vale? Para que se vea de más cerca. A ver si la podemos bajar. Perfecto. Y aquí vamos a enseñar la carta edición limitada, ¿vale? Que se trataría de la carta de Diego Carlos, del Sevilla Fútbol Club. Ahí está el central del Sevilla. Está muy chula la carta, ¿vale? Así que nada, dejamos por aquí a Diego Carlos, ¿vale? Y nada, vamos a abrir estos dos sobrecitos, ¿vale? A ver qué contiene, ¿vale? No creo que vaya a salir gran cosa, ¿vale? Pues porque lo he dicho, son sobres promocionales, ¿vale? Así que a ver qué sale. Así que nada, vamos a abrir este primer sobrecito, ¿vale? Y por aquí tenemos a Torreira, del Atlético de Madrid. Le sigue Estupiñán, del Villarreal. Por aquí tenemos a Casemiro, del Real Madrid. Zubi Mendy, de la Real Sociedad. Y Carlos Neva, del Granada Club de Fútbol. Vale, pues parece ser que tenemos una especial, ¿vale? Dejamos por aquí las normales. Y vamos a ver la especial de este sobrecito, que sería en... Un ídolo, ¿vale? Tenemos a la guardia ídolo del Deportivo Alavés. Ahí está. El central maño, ¿vale? Lo dejamos por aquí, ¿vale? Y a Diego Carlos por aquí, ¿vale? Para que se vea mejor. Perfecto. Y bueno, esto es de aquí, si no... Bueno, no. Aquí toca la luz del aro, ¿vale? Así que mejor lo dejamos tal que así, ¿vale? Perfecto. Vamos a poner un poco por aquí esto. Perfecto. Y nada, vamos a por este segundo sobrecito, ¿vale? A ver qué nos sale. A ver si, por variar, nos sale... No sé, un factor gold, un diamante, lo que sea, ¿vale? Así que nada, vamos a abrirlo, ¿vale? Bueno, ya se ha visto la especial, pero bueno. Por aquí tenemos a Borja Iglesias, del Betis. Le sigue Rakitic, del Sevilla. Por aquí tenemos a Darwin Machís, del Granada. Vinicius Junior, del Real Madrid, ¿vale? Luego la letra E, ¿vale? De esto de la pelota, ¿vale? Vamos a dejar por aquí las normales. Ahí está. Y bueno, vamos con las especiales, ¿vale? Vamos a empezar con esta, que ya la hemos visto, que se trataría de Paco Alcácer, factor gold, del Villarreal Club de Fútbol. Ahí está, el ex del Valencia. La dejamos por aquí, ¿vale? Y vamos con la otra carta, que es un escudo, ¿vale? Y se trataría de... Ahí está, el escudo del Cadiz Club de Fútbol, ¿vale? Y nada, chavales. Esto ha sido el vídeo de la revista, Juan. Esto ha sido lo que nos ha deparado esa revista del mes de Enero, ¿vale? Como habéis podido ver, nos ha venido dos sobrecitos normales, ¿vale? Y la edición limitada de Diego Carlos, del Sevilla Fútbol Club. Ahí está. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Si es así, darle un like, suscribiros, activar la campanita, comentar lo que queráis en los comentarios, ¿vale? Y os daré corazoncitos. Así que nada, chavales. Se despide de poco. Nos vemos en la próxima. Adiós.